Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo y es que amigos sabemos que en algunas ciudades o en algunos países no pasarán este partido y así que si tu te quieres enterar de como, cuando y por donde ver este partido crack quédate hasta el final de este video, deja tu like y también suscríbete. Y bueno cracks, tenemos la Liga MX de regreso y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de San Luis busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Alfonso Lastras a las Águilas de la América. Amigos, este partido se jugará el sábado 16 a las 7pm hora del tiempo del centro de México, para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan. Así es amigos, rápidamente, por un lado tenemos al equipo de San Luis, bien de empatar a ceros la jornada pasada cuando visitaron al equipo de León. Actualmente se encuentran en la séptima posición de la tabla general con 17 puntos, un triunfo y estaría escalando hasta los primeros lugares. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América, las Águilas, llega bastante bien este compromiso, bien de vencer 2 a 0 la jornada pasada al equipo de Pumas, en el clásico capitalino, con goles de Richard Sánchez y Mauro Lainez. Ahora amigos, en su visita al Atlético de San Luis, buscarán sacar los 3 puntos para seguir conservando el liderato. Y bueno amigos, el partido entre Atlético de San Luis y América lo podrá seguir por la señal en vivo de ESPN y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página de ESPN o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, ahora sí, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!